Esta tarde se dio lectura al fallo en contra del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, y 31 imputados en el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador, quien fue absuelto por falta de pruebas. Sin embargo, el excedil continuará en prisión por una condena de 12 años. La Fiscalía realmente se siente satisfecha, se condenó a todos los imputados por el delito de agrupaciones ilícitas, pues como se sabe, el juez hizo el cambio de calificación de organizaciones a agrupaciones, pero todos los imputados fueron condenados, a excepción de este homicidio, que también hubo el cambio de calificación de homicidio agravado tentado a homicidio tentado. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, Elías Hernández pagaba cierta cantidad de dinero mensual a los cabecillas de grupos criminales para mantener el municipio libre de homicidios. Para todos, para nadie, es secreto que el testigo no asistió a la vista pública, el testigo que tenía la Fiscalía en su momento. En cuanto a ese punto, es a lo único que se refiere, o sea, la omisión de información, claro, naturalmente, del testigo que no asistió, ¿verdad?, ignorando los motivos del por qué el testigo no vino acá, pero sí aclarando nuevamente que se dejó entrever la comunicación que habían tenido los defensores del señor alcalde con el testigo que nosotros teníamos para que viniera a declarar en vista pública. La decisión que tomó la Fiscalía General de la República se basó en que no se logró presentar las pruebas suficientes para determinar que Elías Hernández ordenó a los presuntos pandilleros el ataque del cual la víctima sobrevivió. Estefani Carvallo, Noticias Cuatro Visión.